Ahora preguntarás que para qué esa experiencia, ¿qué importó haberle traído dormido de esta manera? Si él supiera que es mi hijo hoy, y mañana se viera según de haber deducido a su prisión y miseria ciertos de su condición que desesperara en él. Mas sabiendo ya quién es, qué consuelo habrá que tener. Por eso he querido dejar abierta el daño una puerta del metido. Que fue soñado cuanto vio. Con esto llegan a examinarse dos cosas. Su condición la primera, pues él, despierto, procede, de cuanto imagina en él. Y el consuelo a la salud, pues aunque ahora se vea obedecido y más tarde a sus prisiones se vuelve, podrá entender que soñó. Y hará bien cuando lo entienda, porque en el mundo flotar, todos los que viven, sueñan. Gracias.